Si quieres comprar tarjetas para PlayStation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda online más barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o Latinoamérica, entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Por eso gente, bueno, a raíz del tema del vídeo anterior, de la misión anterior, el tema del avión Por eso hay ciertos juegos que en PC son injugables, ¿vale? Porque no están nada azados para eso Este juego, por ejemplo, está azado para ratón, ¿vale? Por eso hay eso, sensibilidad una Me imaginaba, ¿eh? Por la cara de malo que tenía Alemán, tío Una cosa, gente, si a la cara de este Alemán, en vez de ponerle esta cara de malvado Le pusieron una cara normal y corriente A que nos entraría a esperar matarlo o hacerle algo, en plan, tío Aquí le ponen esa cara de malo, en plan, lo haces incluso hacia abajo, como de sí de malvado Muy pico, ¿sabes? Todo americano, ¿eh? Como jugamos con nosotros, ¿eh? Ponen así de malo, uh Uh, qué malito, ¿eh? Qué malo Son órdenes de colocar explosivos en el puente de Remagen Van a cargar el material en camiones a cinco millas al norte de aquí Por lo que estoy leyendo, es el único puente que queda sobre el ring Menuda sorpresa, Fritz Simplemente juegos USA, sí, tal cual, juegos americanos Siempre van a ser los mejores, tal cual Pronto vendrán camiones enemigos con explosivos No pueden llegar al ring Pearson nos hizo bloquear la calzada ¿Dónde estará Pearson? En algún escondite con el detonador Y con whisky ¿Sabéis qué emborracha también? La hipotermia No, si nos movemos Eso dice, Pearson se lo quita No se vale mal y luego se lo da de nuevo, ya, un poco ¿Qué es esto? ¿Qué pone? Tiene una emboscada Al transporte ¿Esto qué coño es? Uh, me acuerdo esto, gente Una calzada de M1, vale Pero no tengo M1 para ponerle, ¿no? Uh, se llama a tope Estoy Estoy Papi Estoy leto Uh, uh, eso que viene ya, ¿no? Esa es nuestra señal Llegan los camiones Hay transportes nazis en la carretera Van... Hola Tres camiones Cuatro camiones Un blindado Madre mía Voy a por el blindado primero, ¿eh? Perdón Es que también ¿Qué coño haces ahí? Tengo otros complejos demasiado buenos, tío Lo siento Lo siento por tener estos reflejos que Dios me ha dado Vamos, vamos Joder ¿En qué momento se han puesto un puto ahí a por el medio, tío? Vale, pasa Pues nadie Espera que disparen ellos, tío Aliados, ¿verdad? Aliados Estos no, ¿verdad? Tampoco Vamos, a por esos camiones Mira, mira Como, qué buena Vale, nada Es full cinemático esto, entiendo, ¿no? Menos esto Esto es el enemigo Joder, pues menos me iba a pegarle, tío Dale fuerte, amigo No va a ser que me dé Madre mía Vale, con esa... Con otra tráfaga ese me revienta ¿Qué tengo aquí? Escopeta Una puta mierda Te va a comer No tengo otra más Esto es un M1, ¿verdad? Está mejor, tío Es enemigo, ¿no? Así le pega ahí y luego va a ser liado Tú, le faltaba ya Venga ese cabecita, perro Ahí está ¿Qué eres un llorón, eh, amigo? No te pegas ningún paletito Te falta una pierna Ay, no puedo moverme Era asqueroso, tío Ya está ¡Aguanta, amigo! Una puta bala, tío Enemigo, ¿verdad? O aliado Vamos a suponer que son enemigos Okidoki ¡Eh, eh, eh! Iba a hacer el mismo truquillo que yo el cabrón Bueno, me la he hecho antes que yo, de hecho Vale, vamos a ir por aquí Si no, me mato ¡Qué roca! ¡Qué roca! ¡Primero! ¡Tonto último! Vale, venga, siguiente Ok, me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado Un poco X del tema de los aliados y tal En plan, chicos, que... Me he penetrado el puto medio ¿Me han quitado un arma? Creo que sí Sí, me ha cambiado un arma Ah, sí ¡Hasta luego! Ok, muchas gracias Nath y compañero El principio de ACO Prime Bienvenido, gracias Vamos a una justa hora Que hay un poco de delay Por el tema de las... Pues no sé, pero mejor no preguntarle De los seguidores Ah, bueno, voy a gachete conmigo ¡Eh, eh, yo! Hola Buenas tardes ¿Quieres gata conmigo? ¡Fusma! ¡Fusma! Ay, misiones de siglo y yo En fin Pitas, pitas, pitas Bueno, están aquí, ¿no? No, vamos a abrir por aquí, entiendo Bueno, ya, hombre ¡Hostias! Vale, pues fui yo Vale Pues no sé, pero mejor no preguntarle Muchas gracias, Q Por esos dos mesardos ¿Es por la izquierda? ¿Dónde son de ahí de mi compito? ¿Es por la izquierda, tú? Hay que entrar en la base Iré detrás Ah, no, que se ve que ha quedado buqueado, ¿no? ¿What? Ah, que me tengo que saltar simplemente No Hostia, perdón Ah, que me tiene que venir peticado Sí, por favor Aquí Nada, gente Nada, me dice Vamos para aquí Ah, pues para ahí no es Vale, pero Joder, pues súper guay, ¿eh? Esa valla, la verdad Súper buena la valla Para que luego vaya todo esto aquí Bien, busquemos un apostadero junto a la puerta Es que este no sé si matarlo, en verdad, tutoria Supone que no hay que matarlo, ¿verdad? Si bien te mato Calla, perro Ok Parkour Perdón, está arrancando Ah, ok, vale No es más fácil haber venido por aquí directamente Un poco extraño lo que estamos haciendo, ¿no, gente? ¿No creéis? Nos metemos para salir Pues vale Me voy corriendo a ti Vale, ahora que subí por aquí Ah, pues no Por aquí Ok Vaya, que casualidad Joder, macho Cosas de coza Ahí hay tres No puedo hacer nada Porque encima viene otro más para atrás Un cuarto ¿Qué ha hecho el 6? Se ha caído Ah, que son Vale, vale Que son los nuestros, tú Iba corriendo uno Y digo, ¿qué le pasao? Se ha caído, tío Venga, claro A los tres, a cuerpo a cuerpo Hago yo, si me han matado tres veces Abre la palestra Abre la palestra Por el mirón ¿Ha pasado? ¿Eh? ¿Qué? Pues morido Es lo que hay, chaval Carme, es esta Es que nos matan, tío Este robo Claro, claro, claro Uy, podemos matarlo Pero será, gilipo Ya, tío Me cago en 10 Gracias, tío Lo he mirado yo No es comandante Voy a reiniciar a la gente Granada, va No, si no te lleva el maestro Toma A ver, si anda Vale Que peste, que peste Vale, vamos a hacer esto Porque, bueno Pues, en fin Ahí viene a la izquierda Vale, entonces yo que Bueno, el tema de misión De opcional es un poco XD, ¿no? O sea, no nos van a dar Bueno, sí, igual tema logros Mira así, mira así ¡Partaco! Es increíble, ¿eh, gente? Como son retrasados En este caso Como ponen de retrasados Los alemanes, tío Escritalmente no No hacen nada, ¿sí? Pues, está pegando Está matando a sus compañeros Y no hace necesariamente nada Hola, buenas tardes Me cago Ahí Ay, perdón Se me ha quedado pillado Paso a hacer la misión Bueno, pues, la podríamos haberla hecho La misión esta Ahí es el comandante De la base Uh, alulala Perro Está muerto Tío, ¿no ha muerto o qué? Eh, lo he tomado por el culo Bueno, gente, ya está, ¿vale? Paso el puto sigilo Bien, por el culo ¡El sigilo! Para evitar esconderse Yo no me escondo de nadie El sigilo para que lo necesite No en nuestro caso ¡Ayuda! ¿Estás liado? Así Se remite a Zuzman, ¿tú? ¿Eh? ¿Qué tengo aquí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Me da a ese? Sí ¿Me da a tú? ¿Sabes por qué no lo doy, gente? Porque cuando apunto Y me acerco a objetivos Perdón, me acerco a objetos Me tira para arriba Mira Por eso muchas veces parece que le doy Pero no Pues nada Zuzman iba a ir Un paleto de cuidado Bueno, niña Vale, vamos a partir para aquí Vamos a hacer una cosita Si podemos evitar esto Lo vamos a evitar, yo creo Esto debería de facilitar nuestro asalto Se ha morido tú El comandante A ver Aquí no puede ver Zuzman, hijo Hay que encontrar un punto elevado Para ayudar a destruir ¡Qué justo me has dado, crack! ¡Has escrito, bro! ¡Has escrito! Menos mal, Zuzman Por fin haces algo, tío Dale fuerte No sé que se levante ¿Qué es esto? ¿Qué era esto? ¿Un carro? Carabin, una puta mierda Estamos liados Vienen tres, ¿eh? Vale, uno de ida Otro de vuelta Que viene de ida Para aquí ya ¿Ah, sí? Vale, hay que esperar un poquito aquí, gente Viene justo para acá ¡Se me cae! Vámonos Eso Depacito Ah, vale Estaba enganchado, sí, mi gente Si es el mismo arma, ¿no? ¡Au! Prefiero este Es que, a ver Un K-98 Un K-98 A la derecha Pearson está en posición En la puerta Vale, pues usted Mira la crack ¿Tú qué de hielo Le has hecho o qué? ¿Lo ha matado? ¿En tu cabeza? ¿Hola? Ah, porque no tienen que No tienen que morir Tienen que matarlos ellos Entiendo, ¿no? Vale Lo bueno es que, bueno Si nada más que hacen Disparar a ellos Por mí es perfecto, ¿eh? ¡Epa! Ese es un líder que le he dado Bueno, aquí está ¡Hueva lanza, tú! Camión, camión, camión Camión, camión, camión O sea, hay que protegerlo, ¿no? Como tal Fácilito, perro ¡Me muevo, me muevo, me muevo! ¿Etro más? No ¡Epa! ¡Hola! En toda la boca Le he pegado, ¿eh? Voy, que sí, hombre Que sí, que sí Que sí Que sí No me calientes No me calientes Aquí están muertos Muertos Munición Caramba, munición Voy a coger otro arma, tío Quiero coger el arma Ahí está, gracias Hostia, ven a explotar ese, tú ¡Este es potente! Doble bala O sea, doble baja Nah Diga, a ver si atreves Si los matan a los dos Solamente a uno Otro lo que sí me he herido Tírale, perro Parkour Será enemigo, ¿no? Tengo el botiquín Pearson quiere que capturemos esa torre para vigilar ¿Dónde me lo da el perro, tú? Sabe una cabeza de eso, tío ¿Me vas a dar eso ya, tonto? Necesito el botiquín Nada, chicos No me queda dama, me ha matado Pues nada, muy bien Dios ¿No eres capaz de disparar a este tonto, tío? What the fuck Que nos, que nos fusila, perro En lo que tardan en apuntar, eh ¿Me he agachado? Se acaba de levantar, ¿verdad? ¿Estás bien? No es tan grande Como os suene como está hecho, eh ¿Esto coño es? No entiendo por qué me pone en el principal la pistola No tiene un sentido Venga, venga, venga Dale fuerte Realmente no aparece justo cuando ya lo pasamos Entonces sí Tampoco No le he dado A ese sí que se tiene que no le he dado Ah, bueno, otra vez Estamos soledad curándonos, eh Esta dificultad, tú Deja el hígado Sí Cuidado, tontito Cuidado Dispare que está ahí, hombre Voy a pelear de garrulos aquí, tú Dale, perro Me he confundido, botón Dale, dale Necesito el botiquín Eh, se me ha jugado Una bala Y la munición no tenemos Le pego la boca No pasa nada ¿La munición? No Claro, es que también Vale Una carabina contigo Pero estas mierda de balas que te dan Es de locos, eh Muertos, sí Hostia, Fussman Pues mira, te he enchufado Menos mal que no me has dado esto por denegado Si no Ah, que estás de aquí ya, vale Puta madre, güey ¿Puede abrirte esto o no? A ver, que puto has aleado aquí, tú Joder ¿Me ha muerto ya? Nada, te he muerto, tío Ahora sí A este pueblo le están pegando a nadie Te cagas, eh What? Ah, que la mata justo, vale Ha apuñalado Ah, pues no Hostia, que apoya a ellos Yo prefiero meterle con el francotirador, eh Por cien, por cien Me siento que son muchísimos que hay que hacer así Ah, es infinito No, a tope Morir Perdón Yeeeh Perdón, eh, perdón Bombardeo El picho a rueda Aguanta, el picho a rueda Yes Ay, perdón Era cinemática Pero no tanto cinemática, eh Hostia, los alemanes lo han capturado, bro Maldición Los presos judíos lo tienen mal Cálmate, saldrá bien Todo victimita, eh Pobres niños Van a morir Estilo Vamos a tomar Pim, pum, 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 pum Pim, 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 pim Que grito, no, de Por los pelos Estás bien Han capturado a Susman Tún negro, cuidado Realmente, es lo que ha pensado No, no te vas a ninguna parte Han capturado a Susman La misión ante todo No puedo dejarlo ¿Sabéis gente? Bueno, de hecho ya ha pasado antes, ¿no? Que no tenían como permitido el luchar O no permitido Sino que estaba como un poco mal visto el luchar ¡Raskyul, amigo! Literalmente los negros, eh La gente afroamericana no tenía No estaba como muy bien visto que luchara junto a ellos Solían estar más en las cocinas y tal Tío, el volumen de locos, eh Tío, en serio Eh, le he bajado De locos el puto volumen, eh Es verdad, me quedas sin de las curas, tú ¡Mis cura! ¡Dame cura, perro! ¡Dame cura! ¡A la N, a la N, a la N! Toma, tú tinto Venga No me diga Ni que no me lo marcaras, eh ¡Uh! Madre mía, le habéis un poco de que hice eso ahí, eh Pero ha funcionado Toma, perro ¡Esquiva, esquiva, esquiva! De hecho, por ejemplo, gente En la película de Pearl Harbor, ¿vale? La historia que cuenta en este caso El cocinero que luego Bueno, esa va a ser hecho real, ¿no? Como ya sabéis Luego tiene una medalla por el antiaéreo Que utilizó tal y cual Justamente eso Él estaba cocinero Y él no quería estar de cocinero Él quería luchar Pero estaba muy bien visto, yo creo No sé si es porque no les permitía Que intuyo que sí Si no, más bien porque no le... No estaba bien visto Madre mía, Zuzman se ha convertido en Chocapitu Corre, pero dale, dale, dale Venga, venga, venga Venga Tú y yo sabemos que vamos a llegar los dos a la vez Va a venir conmigo Zuzman y me va a salvar Venga, adelante O eso creo, no sé Por favor, que no sea justamente Pues imposible, llega ahí ¡Toma! Para la cilla de goma Pues sí, sí que ha llegado Si no, un coño Ah, vale, que tengo que ir para allá, ¿no? Si no se me un culo, este O sea, tú le pego un tiro a algo ¡Pupurina! Igualmente no iba a tener balas, ¿no? No llegué a disparar, pero creo que no tendría balas No hubiera sido de mucho Ya lo tengo Para que me den munición Y para que me den cura Vamos, esto es un desastre, vaya Al pozo No hubo que un consejo de guerra La resurción es un crimen capital Debería hacernos un favor a todos Y fusilarte Bob Sergento Sergent Se acabó No te quiero en mi pelotón Lleva otro de aquí Todo saldrá bien Vamos a curarte Muy triste lo posible Claro que sea, amigo Pues sí, amigo Hiciendo lo que puedo, la verdad No puedo hacer mucho más Porque me estrellé con el cochecito ¿Vearé? Entonces, ahora, después Bath or Alemania Nos queda un poco para pasar No lo veis Estarán en la penúltima misión Hay que cogeríamos unos esquíes, gente ¿O ese es otro juego? No, no creo que aquí Nos quedamos aquí, ¿no? No, yo no, no creo que no Porque luego me iba a mota de nieve No, no está No, no está ¿Quién son los judíos? Los judíos Toma Perfécto Galletón Ah, de ahí, dale más Hombre, dale más Bueno, cuando vienen los rusí Nos salvan Como siempre A ver Qué caramba lo tenía, ¿eh? El tío, ¿eh? Joder, macho Hace ocho semanas Está burla Era el Battlefield 5 Se me mexican tantos que no me acuerdo ya de qué coño he jugado Que íbamos como una fábrica en esquí Tenemos que hacer no sé qué polla Creo que era explotar algo Y luego escapar no era en la nieve también, ¿vale? Era de noche Luego escapar no, creo que era en motonieve Ojalá pudiera A Pearson no le importaba una mierda a Susman Como sus hombres en Kasserin Kasserin Estás muy... Y se cambia de volúmenes, tío A ver, se pone un poco volúmenos también Que... Pearson recibió órdenes de retirarse Pero había soldados atrapados en el paso No podía retirarse y dejar a sus hombres atrás Pero acabó perdiendo a más al intentar salvarlo No ha vuelto a ser el mismo Pero no te preocupes por Pearson Tú te diriges a los Estados Unidos De vuelta Me someterán a consejo de guerra, señor El ejército no quedaría muy bien Si castigara al soldado que logró acelerar la campaña ¡Caru! Eso es La información que encontraste en ese prisionero Fue vital para alcanzar el último puente del mundo Puede que te den una estrella de bronce Eres un verdadero ego Muchas gracias Un héroe, pero claro No voy a querer irme, ¿no? Pues está mi amigo... Manolete para ti Ah, que me he ido de verdad No me acordaba que me iba... Que volvía tú Típica americana Del año 50 Bienvenido a casa red Está cual, ¿eh? Me mola, me mola mucho ese rollito Y de hecho también el tema pin-up y tal ¡Hostia! ¡Está embarazada! Es verdad, lo dijo en la carta Qué guapa nuestra mujer Tiene boca para... Para tres paredes dientes Madre mía Sí, señora Que me ha dicho otra cosa Pero bueno, bueno En fin El bebé Pues no me acuerdo de nada de esto, eh, gente No me acuerdo de nada de esto ¿Te encuentras bien, Red? Vamos a charlar, vamos a cazar Debes estar orgulloso Superaste tu miedo, viste la cara No se puede pedir más de un hombre ¿A qué es la mejor sensación del mundo? Bajar al infierno O volver a casa convertido en un héroe ¿Red? ¿Red? Eres un verdadero héroe Claro, no hemos vuelto, ¿no? Era un sueño Vale, vale Era un sueñecito, ¿no? Sí, vale, vale Ah, un recuerdo ¿Qué coño era eso? Me han licenciado Peor aún Los Kartoffel han capturado a Susman Pero aún confío en él Aunque me manden a casa Pero eso era un recuerdo De... No puede ser un recuerdo, ¿no? Veo No puede ser el recuerdo ¡Gracias!